Arrancan los competidores de la quinta carrera en Goffrey Impar, la partida es algo lenta para Bourbon Thunder, se queda en el último lugar, saltar rápidamente por la parte central de la cancha, el ejempar Wall Street Raider a tomar la punta, ataca Wing 99, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Strasbourg, en el cuarto por fuera Another Dew, en el quinto viene quedándose el caballo Bourbon Thunder, mientras que su compañero de establo, el uno Super Royal Moon, está en la última colocación, el tres Wall Street Raider con Edwin González está en punta, dos cuerpos de ventaja, solo el siete, Wing 99 que está en el segundo, en el tercero viene apareciendo el caballo Strasbourg, en el cuarto intenta acercarse a Another Dew, junto a este lo viene haciendo Super Royal Moon, mientras que el uno, el caballo Bourbon Thunder está en los últimos lugares, está escapado Wall Street Raider en la punta, no hay parciales en la prueba, en el segundo Wing 99, en el tercero intenta acercarse a Super Royal Moon, junto a este lo viene haciendo el seis, el caballo Another Dew, luego se queda Bourbon Thunder, mientras que el cinco Strasbourg se ha quedado en la última colocación, el tres se mantiene en el primer lugar, Wall Street Raider, trae ventaja de cuatro cuerpos, lo busca el caballo Wing 99, por la parte externa, Another Dew pasa al tercero y trata de buscar a los punteros, en el cuarto por la baranda Super Royal Moon, junto al dos el caballo Bourbon Thunder, cuando van a ingresar ya a la recta final de Godfrey Impar, es la quinta de la tarde, primero del pick six, Wall Street Raider se defiende, ataca Wing 99, y también se acerca por fuera el caballo, Another Dew contra los punteros, pasó el siete en la punta, Another Dew corre mucho por la parte externa contra el puntero, Wing 99 con Paco López que pasó al primer lugar y se escapa con tres cuerpos y no puede esperar, ganó Wing 99 número siete, segundo Another Dew, tercero Wall Street Raider, cuarto para Bourbon Thunder, después Super Royal Moon, último Strasbourg. Gracias por ver el video.